Está jugando Valdivia, siendo de las suyas el mago, grande Valdivia, bonita jugada Valdivia, opción para Colo-Colo. Valdivia, solitario, se viene a Jerez, 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 Jerez. ¡Gol! ¡Y Colo-Colo! Adelantado está Enríquez, aparece Valdivia, le va a pegar Valdivia, 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 Valdivia. ¡Golazo, colazo, colazo, colazo! ¡Gol! ¡Gol de Colo-Colo! ¡Gol! ¡Golazo de Colo-Colo! Apareció la magia, apareció el talento, apareció el arte del número 10 de Colo-Colo. Señoras y señores, con ustedes su majestad, el mago, Jorge Valdivia. ¡Gol! ¡Gol de Colo-Colo! Rechazo de la defensa palestinista, recupera Colo-Colo, San Luis, a contra Valdivia, está Valdivia, Valdivia. ¡Valdivia! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Valdivia! No lo veo muy bien a Valdía No se recuperaba todavía Está habilitado Suazo Atención Ahí está Suazo Colón atrás Gol Gol El equipo popular En territorio Caturro Atención que se viene Colo Colo Va con el tercero Gol ¡Vamos en directo! Viviendo esta nueva apertura Por las pantallas del CBF La exclusiva Partiene el ataque Colo Colino Suazo la pide La proyección de fierro Fierro, 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 fierro Gol Valdivia Lo viene buscando aquí ya Va Valdivia Mansilla Suazo Calule levanta la vista a Jerez Le pide el centro Atención está el mago Valdivia En cara a Valdivia El pase, atención Calule, 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 Calule Grande Calule Meléndez Gol ¡Gol! 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 ¡Lo hizo Matías en los 45 del segundo tiempo! ¡Gol! 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 Recoge Valdivia el pase solitario. Gonzalito, Fierro, se viene, Fierro, se viene el tercero. Fierro, 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 Fierro. Se viene Valdivia, acá está Fernández. Valdivia, 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 Valdivia. ¡Gol! 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 ¡No, no, no! ¡Fue gol, Mago! ¡Fue pedazo de gol! ¡En casi 17 minutos del segundo tiempo! ¡La contrabortal de los salvos que se quieren meter en semifinales de la apertura! ¡Qué pedazo de gol del palo! Se juntaron los que piensan ¡Uy! Dejaron anudados a las defensas de Unión En 16 minutos del segundo tiempo Lo está ganando Colo Colo por 2 a 0 Toques de Copperfield, sí, de magia en el área roja El cambio de sector era para Alquiar Estaba a fierro para cubrir aquella subida Suazo, Patidia, Suazo, 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 Suazo Suazo, Suazo, Suazo ¡Tiene a Leo el medio! ¡A Leo el medio! ¡Se mete Suazo, Valdivio, Valdivio, Suazo, 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 Suazo! ¡Gol! ¡Se ve el grueso! ¡Por dentro de Auraú! ¡No! 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 ¡Gracias!